Dolores Leis tiene 64 años y vive en Nantón, Galicia, Donald Trump tiene 71 y vive en la Casa Blanca. La similitud entre ellos no es la nacionalidad ni mucho menos el apellido, sino su gran parecido físico. El insólito hecho fue dado a conocer por el periódico local La Voz de Galicia y desde ese momento la mujer que labora como agricultora se volvió viral. En una fotografía tomada casi por casualidad por Paula Vázquez, periodista del diario, para un reportaje sobre la cosecha, se puede notar la inmensa similitud, tez blanca, tirándole a naranja, cabello amarillo y hasta la misma complexión. Sin percatarse de la situación, Vázquez compartió la fotografía a sus redes sociales y fue tal el alboroto que armó, que en tres días recibió miles de, me gusta, y fue compartida por diversos medios. Mi foto parece haber llegado muy lejos, creo que es por el color de cabello, dijo la mujer a La Voz de Galicia. Pese a la graciosa situación, la mentalidad de Lays es completamente diferente a la del mandatario estadounidense, pues asegura que a ella jamás se le ocurriría construir un muro para dividir familias. Asimismo, al ser cuestionada sobre su reciente popularidad, aseguró que para ella no es un tema de importancia pues nunca se ha interesado en conocer más sobre el mundo digital. Miro todo lo que mis hijas me enseñan, pero a mí nunca me picó la curiosidad de tener un teléfono. Bueno, dicen que voy a ser famosa por la imagen, pero la verdad es que no entiendo nada. Como era de esperar, los internautas aprovecharon para crear memes y burlarse de la situación. Ante el revuelo mundial que ha causado, Lays tomó la decisión de no dejarse retratar nunca más para retomar su tranquila vida. ¡Gracias! 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 Gracias.